Vivo en la esperanza de encontrar Vivo en vano a buscarme el amor Y cuanto más pretendo, más torpe es mi intento Buscando el buen amor Hago los caminos sin cesar Busco donde sé, no podré hallar Y a veces me pregunto Si no es un mal asunto Buscar al buen amor 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 Cuando ya creí que lo encontré Y mis carnes con él los acieren Me siento indiferente Vacía está mi mente ¿Dónde estás, buen amor? Vivo en vano a открыta Hablo los caminos sin cerro Justo sin isor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!